Estoy seguro que en algún momento de tu vida te sentaste en esta silla Básicamente porque es la silla más vendida de la historia Y probablemente tengas un par apiladas en tu casa Pero en realidad, ¿sabías que es una genialidad el diseño y es mucho más que una simple silla de plástico? A ver, si bien todos le decimos silla de plástico, en realidad se llama monoblock Está hecha de polipropileno, plástico básicamente, y tiene varias ventajas Es muy barata, la producción es rápida, es muy liviana y es apilable Esa misma silla que está apilada en tu patio o en tu balcón También se puede encontrar en una aldea remota en el medio de la montaña O en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Estamos hablando del mismo objeto Y ¿no te parece un poco contradictorio? La realidad es que todo lo que rodea la silla monoblock lo es Porque es un objeto contradictorio en sí mismo Por ejemplo, por un lado es la silla más popular y más exitosa del mundo Pero a la vez es tan común que ni siquiera resalta, no llama la atención Es una silla resolutiva en términos de costos, de tiempo de producción y de funcionalidad Pero a la vez es de plástico Con todos los conflictos ecológicos que ya sabemos que el plástico tiene Por eso es que la comunidad de diseñadores tiene una relación de amor-odio con esta silla Como si fuese la Comic Sans de las sillas Así que déjame contarte un poco la historia de esta silla La primera silla hecha en una única pieza fue esta, de plástico Diseñada por Douglas Simpson en 1946 De ahí su nombre, Monoblock Mono de uno, bloque de un solo material De que no hay divisiones de materiales Hasta ese momento era común que los muebles tengan diferentes piezas Incluso hechos de diferentes materiales Y si bien el concepto y el material era bastante avanzado para su época No era muy sostenible en términos de tiempos de producción y costos Pero fue a mediados de la década del 60 y a principios del 70 Que el plástico empezó a reemplazar a otros productos más caros como la madera y el vidrio Entonces los diseñadores de sillas empezaron a prestarle más atención a este material Para justamente diseñar sillas Y literalmente hubo un boom Surgieron un montón de modelos como la Boffinger en el 64 La Silla Universal 4867 La Selene La Fateuli 300 de Mazonet Y estos son solo algunos de esos ejemplares Porque fue tan grande el auge Que muchas patentes o se perdieron o no se registraron O vaya uno a saber quién las diseñó Pero la verdadera inspiración para la silla Monoblock Llega en el 60 de la mano de Werner Panton Y es la silla Panton Tapa del libro Mil Sillas De Taschen Un librazo Ahora, ¿por qué digo que fue la predecesora? Porque fue la primera silla de plástico del mundo Que se fabricaba enteramente con el método de inyección Y además porque estaba específicamente diseñada para ser apilable Después vino este muchacho Henry Mazonet Que diseñó la Fateuli 300 Una silla totalmente revolucionaria para el siglo XX No solo por su practicidad y bajo costo Sino también por su simpleza Por su funcionalidad y por su adaptabilidad Y a partir de acá es donde empezamos a reconocer El arquetipo de silla en el que pensamos cuando hablamos de una silla de plástico Llegando a la Resin Garden Chair De Grossfilex en 1983 Que incorporó todas las ventajas de sus antecesoras Pero con aún menor costo de producción Porque se fabrica más rápido Porque se necesita poco personal Y porque utiliza materiales más baratos Es la más popular y probablemente la que tengas en tu casa Morfológicamente hablando, es la más famosa Y aunque hay muchísimas sillas diseñadas por una pieza única El término monoblock está registrado por Grossfilex Para su diseño original Entonces, monoblock es una silla como tal Es un modelo de silla Pero no es que es una silla puntual Es más bien un concepto Una idea Un producto final que puede tener más agujeritos Más linitas según la marca que las comercialice O que la haya patentado En conclusión, cada silla como objeto particular Fue diseñada, fue pensada Incluso producida En un contexto sociocultural particular Y dirigida a un determinado grupo de personas Hay sillas que son antiguas Y que están dentro de un palacio real Hay sillas que son un manifiesto Y fueron hechas para decir algo Y hay sillas que sirven más bien como objeto decorativo Y no tanto funcional Lo curioso de la silla monoblock Es que es un objeto que si te pones a pensar No tiene contexto A ver, el director de estudios del MIT Ethan Zuckerman Lo explica un poco mejor que yo Y dice que todos los objetos sugieren Un tiempo y un espacio Una época y un lugar Todos los objetos No solamente las sillas Cuando vemos una foto, por ejemplo De un enchufe eléctrico Las etiquetas de los productos Las telas, las ropas Nos dan información acerca de cuándo Y dónde fue tomada esa fotografía Puede ser en 1980 Puede ser algo del 2000 Puede ser en Argentina O puede ser en Suecia Lo que pasa con la silla de monoblock Es que es tan universal Que no sugiere ningún tiempo y ningún espacio No nos da ninguna información De cuándo fue tomada esa foto No podemos adivinar solamente por ver la silla De dónde es esa foto No hay pistas concretas Podría ser cualquier momento y cualquier lugar Y esto es algo bastante particular Porque los seres humanos Estamos muy acostumbrados A estar constantemente diferenciándonos Edad, género Lugar de nacimiento Religión Orientación sexual Poder socioeconómico Lo que sea Y casi todos los objetos Siguen esas mismas divisiones La famosa etapa de diseño De cuando estás diseñando algo Preguntarte ¿A quién va apuntado esto? ¿Para quién lo estoy diseñando? Sin embargo esta silla parece Como que no tiene ningún tipo de relación Con su entorno Como que es inevitable Y a la vez Claramente no biodegradable Lo que tal vez No sé Haga que sea inmortal Y tal vez por eso No dejamos de verla Un producto de un consumo masivo Pero masivo en serio Así que si sos del grupo de personas Que la odia Tal vez Tengas que amigarte con la idea De convivir con ella Porque tal vez Creo yo que la vamos a seguir viendo Al menos Por mucho tiempo Y si llegaste hasta acá Muchas gracias por ver el video Y nos vemos la próxima En un video nuevo Hasta chau